¡Suscríbete al canal! Yo con todo respeto, yo decía por favor ya no me manden estas cosas. Hay un video que creo que vamos a poner al inicio de este programa o ya lo pusimos, que es de dos pequeños que no sé si lo vieron ya, que son dos niños, me parece, pero no son extranjeros, no sé si alemanes o suecos o no sé, y son como tres o cuatro o cinco parejitas de diferentes niños, y les dan la tarea de que cada uno meta unas bolas, hay rosas y hay azules, en unos contenedores. Entonces la que les está dando, digamos, esta posibilidad de hacerlo, ya que acabaron, les dice, a ver, ahora cierran los ojos, les vamos a dar un premio. Y le dan a cada niño un vaso lleno de galletas, pero la diferencia es que a la niña se lo dan a la cuarta parte de lleno y al niño totalmente lleno. Entonces ves las caritas y las reacciones de estas criaturas, increíble. ¿Cómo te das cuenta que esto no viene de los niños ni viene de los humanos? Esto es adquirido y aprendido, ¿no? Porque el niño ve el bote de la niña y la niña no sabe si enojarse, si externarlo, pero al final el niño dice, ¿por qué si ella hizo lo mismo que yo? Y me pareció divino, eso sí me parece una gran manera de expresar este tema de la igualdad de la que estamos hablando, ¿no? Esa que los niños reconocen. La puse, de hecho, en mi página de Facebook a propósito, por si quieren ver ese video, pero bueno. No, y hay que ser equitativos, o sea, es lo mismo con la xenofobia y la discriminación. O sea, los niños pueden jugar con un niño morenito, con alguien amarillo, con alguien rojo, con alguien pintado, y ellos no ven la diferencia, están jugando. Entonces, ¿por qué nosotros metemos ese tipo de pautas de conducta? Pero bueno, es que ahí sí tenemos que educar en igualdad. O sea, sí, hablando de nuestras diferencias. Y resulta difícil, sin duda, ¿no? Porque de por sí, pues la sociedad misma y la capacidad económica entre una familia y la otra hace la diferencia, ¿no? Pero como tú, Diana, apuntas, tú ves a un niño jugando y puedes estar jugando fútbol con un niñito, digo, de muy escasos recursos, con un niño que tiene mucho más, y ahí no van a estar distinguiendo, ¿no? Ahí van a jugar y punto. Ay, cuánto falta para eso, ¿verdad? Ay, es como mi hija que llegó de mamá, ya no quiero ballet, me metes a taekwondo. Y dije, bueno, no vas a ser la hermosa gacela que yo pensaba. Vas a echar patadas, pero ahora está feliz. Oye, pero además mejor para que se defiendan el mundo que le va a tocar también, si para esas vamos a ver, ¿qué otro nos traes? Ah, bueno, este es un libro muy personal, también es mío, es uno de los primeros libros que leí y que, pues no sabía que las mujeres podíamos sentir, ser libres, gritar, tener furia, hasta que descubrí, descubrí a claridad. Tú no sabías eso, yo creo que tú desde los cuatro sabías eso, a ver quién te cree. Pero, yo sé, creo que este es un libro, aunque sea ficción, muy autobiográfico de esta mujer que es, aparte de que es una gran escritora, es una mujer que no esperaba nada, sino que todo lo buscaba. O sea, de este tipo de mujeres que te dicen imposible, no, o sea, es algo que no he intentado. Entonces, que te da como esa fuerza de, ok, después de leer esto, yo quiero ser astronauta, yo quiero correr un maratón. Entonces, Cerca del Corazón Salvaje se llama. Ajá, Cerca del Corazón. Es de Clarice Lispector. Lispector. Ella es, se supone que esta es la biografía de un personaje que se llama Joana. A ver aquí para que lo vean. Ajá, y este, y está como en este momento bonito de la niñez donde te das cuenta que tú eres independiente de tus papás, que ya no son como una, un muégano ahí de, si no estás, pienso que no vas a regresar, sino realmente que ella es libre de decidir lo que quiera. Y ahí es donde empiezan como todos los miedos, donde papá, mamá, necesito que estén cerca, o conocer al primer amor, o descubrir tu sexualidad. Entonces, creo que es un libro muy valioso como para quererte a ti misma, ¿no? Como para darte cuenta de cuáles son como todas esas decisiones que sí, ser adulto es bien complicado, pero que puedes ir siendo consciente desde mucho antes. O sea, sí podrías... Ser adulto es bien complicado. Pues es que sí, cuando, pero ya cuando eres adulto y comparas a como cuando eras niño, ahí es donde lo valoras cuando eras niño, ¿verdad? Sin duda. Y sobre todo la situación de la mujer en el mundo, o sea, a estas mujeres les tocó, son mujeres de otras generaciones, mujeres a las que les tocaron guerras. Mucho más, canijo. Ajá, que no podían publicar en las revistas, o sea, luego también te hablo de otra gran autora que se me viene a la cabeza justo porque se llama Lucía Berlín y tiene unos cuentos maravillosos y también fue sepultada por los escritores americanos de los años 60. O sea, ¿por qué, cuál era el miedo de sacar los talentos, si ellos también son talentosos? O sea, es como lo que no acabo de entender. No les vamos a quitar como nada, sino más bien hay que compartir el terreno, ¿no? Compartir el pastel, que nos toque a la mitad de la mitad. Compartir el pastel. Bueno, traemos, yo lo que considero la, no le quito la camisita, es que estos libros son bien bonitos porque son tapadura y son preciosos y yo diría que puedes no tener a un hombre a tu lado, pero sí puedes tener a un libro tapadura y cosido, ¿no es cierto? Un hombre tapadura, no, pues sí se me hace que sí, ahí está la... La clave, sí. Ahí está la clave y la comparación. Bueno, con este libro te pasas una buena noche, entonces este... No, pues todo está bien. A ver, ¿y ese cómo se llama? Cuéntame. Este se llama Las tareas de la casa y otros ensayos. Junto con dos autores italianos que yo considero como la... Podría ser como el Espíritu Santo y todas estas cosas como los tres más importantes, la Santísima Trinidad, sería Ítalo Calvino, César Pavese y Doña Natalia Ginzburg. ¿Por qué? Ella, ahorita está muy de moda alguien que se llama Elena Ferrante, pues todo, 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 todo lo aprendió de ella, que escribió como 45 años antes. Es que eso también luego me va mucho coraje, porque sí, la gran novedad editorial, pero todos ellos tomaron influencias y ojalá les dedicaran los homenajes. Bueno, Elena Ferrante también se agarró cosas del Zamorante, de todas las grandes italianas, pero sí, también ella es muy buena escritora, aunque no sepamos quién es. Bueno, Natalia Ginzburg lo que tiene son interesantes reflexiones. Estos sí son puros ensayos, pero son unos ensayos que de repente te llegan al alma porque sabes que por un olor recuerdas la casa de tu abuela, habla de las primeras mudanzas, de la importancia de un objeto en la vida de una familia, de esos objetos que perduran muchísimo tiempo, que traen una historia, que traen una anécdota. Hablan de cuando llega la vejez, de qué difícil es ir asumiendo que tu cuerpo, que tu mente va en este proceso degenerativo que es inevitable y sobre todo desde el punto de vista femenino, de todas estas mujeres, de como dice ella, yo era una mujer fea, yo no era una mujer con personalidad, yo lo único que hacía era escribir todo lo que veía. Entonces no es de estas grandes escritoras como, en contraste con Clarice Lispector, que era guapísima, que todo mundo moría por ella, que era como una María Félix de la escritura, ella era todo lo contrario. Era una mujer poco agresiva físicamente, pero tenía un cerebro que, híjole, ya todo mundo lo quisiera repartir en muchos pedazos o haberlo guardado. ¿Ella de dónde era originaria? Italiana. Ah, italiana. Es italiana, entonces también... Es que Ginzburg. Ginzburg. Pero es que también tienen como todas sus memorias de la guerra, también habla acerca de eso, ¿no? De cómo vas perdiendo tu identidad frente a todos los que te invaden. O sea, tal vez puede ser esto algo que va de lo universal a lo particular, pero desde que sabes que no tienes un lugar específico donde vivir, desde que cargas tu casa con lo que te puedes llevar de tus recuerdos. O sea, ella también vivió como... Desde que pierdes a un marido en la guerra. Es que ese tipo de cosas, por ejemplo, los mexicanos nunca lo hemos vivido, ¿no? Entonces, no sabemos lo que es comida echada a perder para poder sobrevivir, tomar agua llena de cisticercos o cosas así, ¿no? Entonces, creo que lo más valioso que tiene Natalia Ginzburg es eso, tener como esa mirada objetiva, tranquila, de aquella persona que no tiene nada que perder. Porque ella lo perdió todo. Pues es que todos están sumamente interesantes, cara. Como por cuál empiezas, ¿verdad? Pues aquí con mi querida Come Libros, América, que es una belleza, Gracias, Ame. Como siempre, maravillosa la plática. Y los libros más. Así que ahí los vamos a publicar todas las portadas y las editoriales para que los puedan encontrar. Y bueno, en felices lecturas, aquí seguimos viendo aquí a Miami Gutiérrez. Con mucho cariño, bonita, mi querida. Gracias, claro. ¡Suscríbete al canal!